Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar, es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar a la mitad. El que ama pretende servir, el que ama su vida la va, y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama puede pensar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no puede sentir, pero pocos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amor es el cielo y la luz, el amor es total de virtud, es el mar que no tiene finales, la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz. El que ama, el que ama, el que ama, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el que ama, el que ama, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el que ama, el que ama no puede pensar, todo lo da, 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 todo lo da. Sabemos amar